Hoy vamos a ver la forma más sencilla y práctica de cambiar el termostato de un Toyota Yaris Oeko desde el 2001 al 2006. Pues lo que sucede es de que la manguera del radiador, la manguera baja del radiador que va del radiador hacia el motor, de pronto se zafó, tiró todo el refrigerante y bueno, tuvimos que ver cómo nos las ingeniamos para llevar el carro a la casa. Ya estando en la casa nos pusimos a revisar y todo se miraba bien por lo que la sospecha era el termostato. Así que decidí hacer una prueba y le quité la manguera alta del radiador, le eché agua, no refrigerante, solamente agua para hacer la prueba, encendí el carro y a esperar un tiempo, si el termostato estaba bien, pues entonces iba a abrir, iba a circular el agua y por la manguera alta que le había quitado iba a salir agua con libertad, iba a empezar a circular el agua. Pero ya cuando el carro calentó nos dimos cuenta que no salía nada, lo que salía era un pequeño vapor, nada más por ahí. Lo que me hizo pensar de que la única parte por donde estaba pasando el agua es un pequeño agujerito que tiene el termostato y pues al pasar por el motor caliente se evaporaba y lo único que salía era vapor de agua. Así que entonces hice la segunda prueba. Este carro en lo particular el termostato lo tiene en la parte baja, sigue uno la manguera que sale el radiador y que va hacia el motor y en ese pegue en la parte baja es donde va el termostato. Pues solamente es de quitar dos tornillos, hacerle un poquito de presión porque evidentemente llevaba ya mucho tiempo ahí, salió, lo volví a armar, hice la prueba y salió agua. Es decir que con esto significaba que el termostato era el que estaba tapado y que la bomba de agua estaba bien porque si no, si la bomba de agua estuviera mal pues nos tiraría el agua por la parte alta. Lamentablemente se me olvidó grabar esa parte y no te la puedo mostrar, pero vaya, simplemente es de quitarle el termostato, volver a armar la pieza, volver a encender el carro y te darás cuenta cómo circula el agua. Por la manguera de arriba tiene que salir bastante agua. Recordémonos que siempre es importante tener un recipiente en la parte baja para que reciba todo el anticongelante o agua en este caso que era agua y que no se derrame en el suelo. Y ya inspeccionando detenidamente el termostato que ya estaba afuera me di cuenta que sí, el empaque que tiene en la parte alta ya estaba hasta reventado, estaba pegado. Entonces bueno, ya había cumplido su tiempo de vida, entonces era cuestión de ir a comprar el nuevo. Que por cierto, si eres de mi país Guatemala, vete preparando porque el termostato aquí en el país vale aproximadamente 400 quetzales, que son aproximadamente 50 dólares norteamericanos. Pues bueno, ya con el repuesto en el carro, solamente era cuestión de lijar la embonadura del motor para evitar que quedaran algún derrumbe, un poco de óxido que había también que quitar para que embone bien el nuevo termostato. Y el nuevo termostato pues se humedece un poco en agua para que la junta esté flexible y que encaje bien en la parte metálica del carro y en la parte plástica de la salida de la manguera. Y bueno, ya solo restaba colocarle el nuevo líquido refrigerante, encender el vehículo, esperar a que caliente, verificar que no hay fugas, que las mangueras estén funcionando bien. Y cuando enciende el ventilador del automóvil, sabrás de que has tenido un éxito. Y bueno, pues con poca herramienta, un poquito de maña, se puede cambiar el termostato del carro de forma sencilla para que siga caminando otros kilómetros sin ningún problema. Espero que el video te haya servido, que lo pongas en práctica. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.